¿Por qué no existen sí y aborrimos al malismo? ¡Alerta! 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 ¡Aquí somos los carácteres! ¡Y somos los carácteres! ¿Por qué no existen sí y somos los carácteres? ¡Y somos los carácteres! ¡Que América Latina! ¡Que América Latina! ¡Que América Latina! Nos arriesgamos mucho a pasar el río y andamos arriesgando la vida porque en Honduras no hay una vida mejor, no hay futuro y aquí seguimos adelante haciendo el esfuerzo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!